¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No sé por qué. Tengo la mejor intención. No sé por qué. No sé por qué. Espera. Estoy pensando. Ha muerto un aliado. Necesito urgentemente una nueva arma. Pero no se lo digas a mis otras pistolas. ¿Crees que estoy loca? Pues a ver. No sé por qué. ¡Interrupta! No sé por qué. ¿Te es costa de ejecutar? No sé por qué. A faltar una negra. No sé por qué. Venga, vamos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Venga, vamos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!